Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a este canal, donde te enseño desde el marketing digital hasta cómo utilizar ciertas herramientas tecnológicas y por qué no, de vez en cuando echar el chismecito, como dicen por ahí, a echar el chal, para que aprendamos acerca de las experiencias de vida y de emprendimiento que siempre nos pueden estar pasando. Pero hoy, en específico, te quiero enseñar cómo empezar a compartir tu pantalla desde Facebook sin utilizar ninguna otra aplicación. Esto es padrísimo, yo lo descubrí porque en realidad Facebook ha ido evolucionando y ahora ya tiene su propia plataforma stream. Y eso nos abre muchísimo el panorama porque ya no vas a necesitar contratar otras plataformas o hacer linkeos extraños que puedan llegar a perjudicar el audio. Entonces, pues, te espero hasta el final de este video y no olvides seguirme en todas mis redes sociales que te voy a estar compartiendo durante este video para que puedas seguir aprendiendo. ¡Qué bueno que llegaste hasta esta parte del video, donde te voy a enseñar cómo compartir tu pantalla al mismo tiempo que estás transmitiendo en Facebook, sin conectar alguna otra aplicación y haciéndolo todo directamente desde Facebook para evitar conexiones raras o evitar que tengas que contratar algún tipo de programa, ¿va? Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a tu buscador favorito y teclear como tal Facebook Live. La primera opción que te sale es Facebook for Media, ¿va? ¿Qué es esta plataforma? A lo mejor ya la conocías, a lo mejor no. Te invito a que le des una oportunidad. ¿Por qué? Porque esta plataforma es una plataforma diseñada por Facebook para meter más características al stream que te va a permitir realmente ampliarte y realmente hacer transmisiones que le gusten a la gente o que le gusten a tu audiencia, ¿va? ¿Qué va a suceder? Le vas a dar clic únicamente y te va a aparecer realmente como la primera parte de esta plataforma o como el índex, como algunos le llamarían, ¿va? Como te fijas, pues la verdad realmente tiene muchas características. En estos momentos voy a apagar mi video para que dejes de verme, porque en cuanto yo de transmitir ahora, puedo provocar que me dejes de visualizar, ¿va? Pero aquí sigo, no te preocupes. ¿Qué va a pasar? Le vas a dar en transmitir ahora y como tal te va a arrojar la plataforma. ¿Qué sucede? Que de tu lado izquierdo vas a encontrar algunas características. Por ejemplo, transmitir ahora únicamente con el título y poniéndole algún tipo de comentario y dándole en transmitir, ¿va? Quiero darme un momento para responder de manera rápida algunas preguntas que me han hecho. Por ejemplo, ¿cómo programa un video en vivo? Pues aquí directamente te sale esa parte. La manera de programar, le pones fecha, hora, el título, haces un comentario, seleccionas una imagen, aquí me puso la de mi imagen de perfil, no se preocupen. Puede ser una imagen que hable y que evoque acerca de lo que va a tratar tu Facebook. Tiene que ser una imagen que realmente llame la atención. Porque como tal, cuando tú vas a programar un video en vivo, le avisa a toda tu audiencia para que tu audiencia realmente no se lo pierda. Entonces, por eso es tan importante que tengas una buena imagen, que tengas un buen título y que tengas una buena descripción. ¿Qué va a suceder? Que también puedes meter próximos videos y como tal transmitir en vivo con otras personas. Ya desde aquí puedes hacerlo, ¿va? Porque esto sucedió gracias a Messenger Rooms, ¿va? ¿Qué otra cosa va a suceder como tal en esta plataforma que tú estás viendo? Pues que realmente puedes meter otro tipo de configuraciones. ¿Cómo hacer que la gente como tal deje comentarios, que puedan retroceder, etcétera, y que te puedan mandar mensajes, ¿va? Todo eso desde la parte de usar clave stream, ¿va? Pero bueno, vamos a pasar a la parte por la que estás viendo este video, que es como tal, cómo puedes compartir tu pantalla mientras estás transmitiendo a través de un Facebook Live. Es muy sencillo, únicamente te vas a ir a usar cámara. Y miren, aquí estoy yo otra vez. Hola. ¿Qué va a suceder? Que aquí en esta parte de la cámara tú le puedes dar que detecte la cámara de tu equipo, que es esta en este momento, ya sea de tu laptop, de tu celular, o como tal, de tu tablet, ¿no? O que detecte la webcam que tengas conectada. De la misma manera aplica con el audio, ¿va? Y aquí en esta parte puedes estar viendo qué es compartir pantalla, ¿va? Si tú estás viendo esta pantallita gris, vamos bien. ¿Por qué? Porque aquí como tal te dice qué quieres compartir. Si quieres compartir la pantalla completa, la seleccionas, y sabes que está seleccionada porque tiene un cuadro morado, ¿va? O si quieres alguna ventana de la app o alguna pestaña de Chrome, ¿va? Vamos a ponerle con el Spotify, ¿va? Y aquí le vas a dar cerrar. Y como tal, si te fijas, aquí en mi previo me va a arrojar la pantalla que yo voy a estar transmitiendo. ¿Qué sucede como tal? Por ejemplo, que esta pantalla se va a estar transmitiendo mientras yo estoy hablando, ¿va? Entonces es muy importante que tengas en cuenta que va a existir la sincronización entre lo que estás hablando y entre lo que se está viendo, ¿va? Pues perfecto. Voy a dejar de compartir mi pantalla en este momento. Pues hemos llegado hasta la parte final de este video. Espero que te sirva muchísimo para empezar a generar videos que realmente le gusten a tu audiencia o a través de los cuales puedas compartir mucho contenido, ¿va? Yo me despido diciéndote que espero que este contenido realmente haya sido de tu agrado, recordándote que voy a seguir subiendo contenido de manera semanal, compartiendo actualizaciones y sobre todo a que te suscribas para recibir las notificaciones cada vez que yo suba video. Bye. Bye.